El hierberito llegó, llegó Traigo hierba para la garganta Traigo hierba para la garganta Traigo hierba para la garganta También traigo albaca El abrazote para los brotes El abrazote para los brotes Traigo hierba para la garganta, traigo calentito, traigo abecante, pa' bonetito, traigo la garganta, traigo la garganta, también traigo albaca, para la gente trabaja, el abastote, para los brotes, para el que no ve, y con esa hierba, se calentito, traigo abecante, pa' bonetito, 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 traigo abecante, pa' Yo traigo poa y si no, pala y chato, con esta hierba se cansa usted, ay que yo traigo eso que gusta y que te gusta, con esta hierba se cansa usted, ay que yo traigo hierba santa a tu garganta. Con esta hierba se cansa usted, pero mira, mira, mira que yo traigo abrecadino pa' tu destino, con esta hierba se cansa usted, te traigo yo pa' que lo hace mirar tú, con esta hierba se cansa usted, ay que yo traigo hierba santa pa' tu garganta. Con esta hierba se cansa usted, ay que yo traigo esto que gusta y que te gusta, con esta hierba se cansa usted, ay que yo traigo hierba santa a tu garganta. Con esta hierba se cansa usted, ay que yo traigo abrecadino pa' tu destino, con esta hierba se cansa usted, ay que yo traigo esto que gusta, con esta hierba se cansa usted, ay que yo traigo hierba santa a tu garganta. Con esta hierba se cansa usted, ay que yo traigo a tu garganta.